La historia de la vida La historia de la vida Solo habla en francés y nadie ha sabido quién es Todos los domingos por el parque al caminar Va repartiendo su saludo sin cesar Y del brazo de su noble esposa Va con los niños a misa a enseñarles a rezar Y hay quien comenta sin querer hacerle mal Que tiene un hijo natural En un colegio en que el trato es ideal En Alemania Occidental He de confesarles que su oficio es el de juez Y al sentenciar da muestras de gran madurez Se opone al divorcio con ardor y devoción Y al adulterio lo condena con pasión Pero hoy por fin el drama ya se desató Y su mujer se desmayó Al enterarse que el juez de su corazón Se la pegaba con Ninón Que era la hermana de su amante Valentín Que era el que al juez lo coronó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!